¿Nos podrías decir tu nombre? Hola, me llamo Patricio Arises, tengo 51 años, vivo en Los Prados, aquí en Santiago de Chile. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Yo he aproximado como 22 años. A veces han vivido momentos difíciles, han habido momentos de enfermedades, de problemas. Pero en todos esos momentos el Señor ha estado conmigo. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Bueno, a veces yo le digo a mis compañeros de trabajo o vecinos que cuando uno lo conoce al Señor, uno la pasaba bien, tenía amigos. Cuando uno llega al Evangelio, ahí se da cuenta que cuando uno la pasaba bien, la pasaba bien porque tenía que tomar o beber cosas. Y el verdadero, la verdadera vida está en el Evangelio. Pásame con los hermanos. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que necesitan de Jesucristo? Muchos dicen, pero es que yo no puedo salir de esto porque me cuesta. Yo estoy bien con mi negocio, con mi estudio, con mi profesión. Pero la palabra de Dios dice, separados de mí, dijo Jesús, nada más pueden hacer. O sea, cuando yo llevo el Evangelio, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor para que Él haga la obra en nosotros. Él nos puede cambiar, nosotros nos podemos cambiar nosotros mismos. Que Dios les bendiga y que tengan una buena tarde. Chau.